presta mucha atención y ten mucho cuidado ya que hay un malware que se descarga e instala automáticamente sólo con usar tu navegador y el famoso malware entre comillas lleva por nombre hvpx virus pero no está catalogado propiamente como un virus aunque si es un malware al ser un add-on que se instala sin haber dado tu consentimiento y funciona con una base de datos para mostrarte anuncios y más anuncios personalizados según tu historial de navegación hvpx virus es un software programado para transmitir una gran cantidad de anuncios sus anuncios pueden tener diferentes formas y colores ya que pueden ser en forma de cuadrados pancartas o ventanas emergentes si tu computadora ha sido infectado por hvpx virus estos anuncios van a aparecer cada vez que uses tu navegador y visites cualquier página web aunque realmente el nombre de su grupo es adware precisamente hvpx virus nunca ha sido catalogado como un tipo de malware potencial es una conclusión lógica ya que dicho programa no posee las características estándar que clasifican a un software como malicioso por ejemplo hvpx virus genera demasiados anuncios y probablemente jugará con los nervios de muchos pero no obstante no te puede robar ningún dato privado de tu computadora además hvpx virus puede acceder a tu historial de navegación e intentar mostrar únicamente los anuncios relevantes de tus últimas búsquedas aunque muchas veces estos anuncios no son tan relevantes como lo pensamos ya que a veces incluyen contenido para adultos entre otras cosas de hecho estos anuncios generados son legales y la razón para mostrarte tantos anuncios se puede explicar fácilmente con la famosa estrategia de marketing ppc pago por clic en anuncio generado en realidad esto es lo que normalmente ocurre con tanta lluvia de anuncios intencionalmente o no puedes hacer clic en varios de ellos esto es lo que los productores y desarrolladores esperan una vez que compras el producto y pagas así es como ellos cobran a partir de estas ganancias y es por eso que hvpx virus es un tipo de ad word el cual muestra anuncios bastante molestos y se cataloga como un tipo de malware entre comillas ya que se instala automáticamente en tu navegador y es bastante bastante difícil el eliminarlo por completo ya que esto se instala directamente en el registro de windows si tú ya estás infectado o quieres prevenir te en el próximo tutorial te enseñaré a cómo eliminarlo de forma completa sin perder ningún tipo de archivo yo soy máster y nos vemos hasta un próximo tutorial hasta luego